Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, como has visto, todos coinciden en que el peor país de todo el mundo, el peor gobierno de todo el mundo gestionando la crisis, es el nuestro. ¿Coincides con esta apreciación? No, coincido con la apreciación y además coincido con la sistemática que estabais comentando de Huete, el profesor Huete, de marcar por un lado lo que ha sido la asistencia, si se le puede llamar así, a lo que hemos sufrido, a lo que estamos sufriendo, la asistencia sanitaria y, por otro lado, la asistencia económica, porque yo creo que son dos materias que hay que analizar desde un punto de vista distinto. Sobre la sanitaria, hay una cosa que es muy obvia. Si nosotros hemos llegado tarde a las compras del material necesario para protegernos, es porque otros llegaron antes. Esto yo creo que lo entiende hasta un comunista. Si los demás han conseguido comprar mascarillas, batas, gel, test, mucho mejor que nosotros, en más cuantía, mejor precio, es porque nosotros hemos llegado los últimos. Para que tú llegues el último, esto, repito, lo entenderás hasta un comunista, es porque antes ha llegado otro. Bueno, pues esos otros son todos. Entonces nosotros, efectivamente, hemos llegado tan tarde que no hemos podido dotar ni a nuestros sanitarios, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, etcétera. Nosotros desoímos dos advertencias de la Organización Mundial de la Salud a través de su comité de expertos, una del 23 de enero, otra del 30 de enero. Nosotros desoímos hasta diez reuniones de la Unión Europea en las cuales se le citó a España. Por cierto, en una de ellas, en una de las más importantes, Salvador Illa debía tener muchas cosas más importantes que buscar protección para 40.000, 45.000 personas que han fallecido, y decidió no acudir, directamente no acudir. En esas diez reuniones se advirtió a España de cuáles eran las mecánicas que tenía que tomar. Una de ellas, por cierto, evitar las concentraciones multitudinarias, ya vimos lo que ocurrió en el 8M. Otra de las medidas fue precisamente la de intentar evitar la entrada del virus por líneas aéreas. No cerramos ni una sola línea aérea. La siguiente medida a la cual llegamos tarde fue el estado de alarma. Pedro Sánchez se empeñaba en decir por todas partes que nosotros lo adoptamos antes que todos los demás. Es literal y radicalmente falso. O sea, en tiempo lo hizo Italia, en tiempo ponderado por el momento en el que se agravaba, prácticamente todos lo hicieron antes. Portugal, Rumanía, Letonia, prácticamente todos Bélgica lo hicieron antes. Y eso que Bélgica tiene unas cifras horrorosas en estos momentos. Es decir, en materia sanitaria yo creo que es obvio. Somos posiblemente el país con mayor cuota o desde luego de las economías potentes el que más cuota de sanitarios contagiados tienen. Se estiman en estos momentos de la población sanitaria en torno a 20.000 personas. Eso es una barbaridad. Los agentes de policía y guardia civil se estiman en cerca de 15.000 los contagiados o posibles contagiados porque ni siquiera se les hacen test. De las cinco grandes economías con gran tasa de mortalidad provocada por el COVID somos la única que no ha hecho test masivos. Ahora tenemos directamente a nuestros representantes, los mismos que nos decían, Pedro Sánchez en primera persona. Lo importante es hacer test rápidos, homologados y fiables. Ahora acaba de salir Fernando Simón para decir que es que los test no valen para nada, los rápidos. Entonces, es un desbarajuste, es un cachondeo. Y si nos vamos de la parte sanitaria, nos vamos a la parte famosa económica, yo creo que es obvio. El resto de países están basando todos sus esquemas de ayuda en dotar de liquidez a las empresas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Retirarles esa liquidez. O sea, no hemos perdonado un solo impuesto, no hemos perdonado una sola cuota a la seguridad social y los pagos están llegando todos tarde, con lo cual a la pérdida natural de liquidez provocada por la situación económica, le hemos incrementado que se han retrasado los pagos, los pagos en los ERTE, los pagos en ayudas a los autónomos por cese de actividad. Es una barbaridad todo lo que está ocurriendo. Y por si eso era poco, pues tenemos a lumbreras de Pablo Iglesias anunciando impuestos. O sea, si estamos dando esta imagen y tú anuncias impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va Renoli y te comunica que se lleva dos de sus principales modelos a Reino Unido. Esto, de nuevo, yo creo que lo puede entender hasta un comunista. Sí, la verdad es que parece que todas las medidas que están tomando están hechas a propósito para hundir la economía, como lo de confinar 14 días al turista, ¿qué se le ocurre venir a España encerrado en la habitación? O prohibir a las tiendas que hagan rebajas, por ejemplo. Bueno, ya lo de prohibir a las tiendas que hagan rebajas a mí me llegó al alma. Sé que es una cosa anecdótica, pero yo creo que revela el DNI de todo comunista, que es que aprovecha las desgracias para llevar adelante su agenda política e intervenir en los negocios. Pongo simplemente otro ejemplo. En las restricciones que se están imponiendo, aparece, por ejemplo, las restricciones comerciales de forma mucho más dura que las restricciones a poder tener un concierto con 200 personas al aire libre. Dices, perdón, no llego a entender muy bien de qué va esta película. Es decir, tú te puedes reunir en la fase 1 con 200 personas, si pones un radiocasete con música de easy-d easy, entonces está permitido. Ahora, si retiras el cassette y pones un estante donde vendes algo, entonces automáticamente viene la policía y te lo prohíbe por orden de Pedro Sánchez. O sea, son una serie de majaderías, perdón por la expresión, que solamente tienen sentido en la cabeza de alguien que lo que está buscando es que la economía pase a estar subsidiada y no tenga una posibilidad de subsistencia libre. Por cierto, Carlos, procura evitar rozar con el micrófono, que se hayan ruidos, pero quería preguntarte, ¿qué te parece que Pedro Sánchez, consciente de que le hemos pillado, que todos sabemos que lo ha hecho fatal, esté tratando de insimular, echando las culpas a otro y que haya decidido atacar directamente a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo en esto de verdad que este argumentario, que no solamente lo lanza él, sino que lo lanza a todos los satélites mediáticos estos que han ido construyendo durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, incluso durante la etapa de Mariano Rajoy, que se lució con esta historia de los medios de comunicación, es una cosa maravillosa. El 5 de marzo, no el 14, porque el 14 de marzo lo que se decretó fue el estado de alarma, pero a la gente, a los periodistas progres, al gobierno, se le olvida que el artículo 149 y 16 de la Constitución confiere la competencia exclusiva sobre la sanidad exterior al Estado. Eso se comunicó, que es el único acto que hay que hacerlo, porque la competencia ya es tuya, se comunicó un 5 de marzo a las comunidades autónomas. Y ese 5 de marzo se institucionalizó, que por un comportamiento de lealtad institucional barra exigencia constitucional, todas las comunidades autónomas tenían que centralizar todas sus órdenes de compra y todas las decisiones estratégicas a través del Ministerio de Sanidad. 5 de marzo, antes del 8 de marzo de la famosa manifestación feminista. El 14 de marzo lo que se hace es un salto cualitativo en el que ya se le conceden poderes al presidente del gobierno para que anule parte de nuestros derechos fundamentales para poder tener garantías sanitarias. Ha anulado nuestros derechos fundamentales, no nos ha dado garantías sanitarias. Pero bueno, eso es otro debate. La cuestión es que desde el 5 de marzo lleva ejerciendo tanto Pedro Sánchez como Iván Redondo, que es la persona que está en medio de todo, como Salvador y ya, llevan ejerciendo un mando único, sobre todo el comportamiento sanitario. Según ellos, a 5 de marzo no pasaba nada. De hecho, el 8 de marzo o el 7 de marzo, en concreto, en rueda de prensa, Fernando Simón dijo que él no tenía nada que decirle a ninguna persona por ir a concentrarse en una zona donde evidentemente había un riesgo de contagio brutal, porque según él no había ese riesgo. Eso era un 7 de marzo. Desde el 5 de marzo, tenían centralizados por puro procedimiento de lealtad constitucional todas las compras. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le puedes echar la culpa a una comunidad autónoma cuando tú desde el 5 de marzo tenías centralizado todo el procedimiento de combate al coronavirus? La cosa llegó a tal punto que, de hecho, hubo enfrentamientos y se plasmaron el 9 de marzo y el mismo 7 de marzo, el 7 de marzo no se llegó a ningún punto de acuerdo, pero el 9 de marzo Isabel Díaz Ayuso comunica ya el cierre de los colegios a iniciativa personal. Si lo recordáis todos, dio una rueda de prensa a Salvador Illa coincidiendo con la de Isabel Díaz Ayuso porque Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, dijo, hasta aquí hemos llegado y yo cierro los colegios porque la competencia educativa es mía, me lo permitas o no me lo permitas porque la tasa de contagio es evidente que se está disparando. Bueno, pues tuvo que dar una rueda de prensa para que no quedase en evidencia que había sido una iniciativa autonómica, tuvo que dar rueda de prensa al Ministerio de Sanidad, pero tuvo que ser la Comunidad de Madrid la que apretase el acelerador y el 14 de marzo se decretó por fin el estado de alarma precisamente por las presiones que estaban ejerciendo dos comunidades autónomas. La primera, la Comunidad de Madrid y la segunda, que esto no lo quiere decir el Gobierno porque es su socio estrella, el País Vasco. El País Vasco, desde el viernes 7 de marzo, estaba exigiendo que se adoptasen medidas que, por mucho que tú seas más nacionalista, menos nacionalista, desde el País Vasco lo miraban y decían, este virus está avanzando y esto no está controlado. Solamente cito un dato más, se han abierto de una forma que casi podríamos decir que casi es cerrarlo, pero bueno, por la opacidad con lo que han hecho, los archivos donde se puede ver cómo fueron comunicando las comunidades autónomas el nivel de contagios, el nivel de muertes y el nivel de personas que se iban teniendo que trasladar a UCI. Bueno, esos datos que nosotros accedimos a ellos hace un par de días en OK Diario los hemos publicado. Revelan que en los nueve días previos a ese 8 de marzo la tasa de contagios se fue disparando exponencialmente, tuvo incrementos en los días previos de un 56, 66, 43, eso en los 4 o 5 días previos a ese 8M. De hecho, se llegó al famoso 8M con 995 personas contagiadas, 16 personas muertas y 53 personas metidas en UCI. ¿A que estos datos la gente no los conocía? Bueno, pues no los conocía básicamente porque los ocultó el gobierno. Los ocultó entonces y los está medio ocultando ahora. Ha deslizado ese fichero que es un fichero encriptado con microdatos donde nosotros nos hemos metido y hemos conseguido sacar esas conclusiones, pero lo ha soltado a nivel poco menos que científico y sobre todo para que no le puedan decir que mantiene una apacidad 100%, pero está escondido en la página web, tienes que sortear 56 recovecos y entonces consigues llegar a un Excel totalmente encriptado. Bueno, pues ahí lo que tiene es la demostración de que durante todos esos nueve días, contando el 8 de marzo o diez días previos, sabían perfectamente que se estaba disparando la tasa de contagios en Madrid, pero como tenían que mantener y tenían que permitir su bandera ideológica de la manifestación feminista, lo permitieron y ahora culpan a Madrid que les había estado avisando y que tuvo que tirarles de las orejas para cerrar los colegios, para ir aplicando medidas parecidas o equivalentes a un estado de alarma dentro de las competencias que tenía Madrid. La culpa, la responsabilidad es suya, es de Pedro Sánchez. Oye, Carlos, un último detalle, no quiero desaprovechar que estamos hablando para preguntarte tu opinión acerca de estas concentraciones que se están produciendo en Madrid con caceroladas, ¿hasta qué punto la seguridad sanitaria, hasta qué punto la libertad de expresión, manifestación, distancia? Vamos a ver, yo aquí hay una cuestión de conflictos, yo diría que más que de derechos, de conflictos, de intereses, yo creo que España necesita que se muestre ese afán crítico, yo creo que este gobierno tiene que encontrar la máxima oposición por todos nosotros, expulsar del gobierno por medios democráticos y legales, no como buscan ellos, ese, no solamente un derecho, sino que yo creo que en estos momentos cualquier persona que sienta cariño por España tiene casi casi un deber moral de intentar hacerlo porque esta gente es nociva al 100% en materia sanitaria, en materia económica y por tanto yo respaldo abiertamente que la gente se manifieste y lo pido, y pido que la gente se manifieste. Dicho eso, es verdad que tenemos que conseguir todos por un interés personal, ya que además el gobierno nos protege, que la forma de manifestarnos sea la forma más segura para todos nosotros. En esa calle Nuñez de Balboa o en las calles aledañas en las que lo cruzan se está manteniendo esa distancia, muchas veces es muy complicado, es muy complicado, yo daría simplemente un consejo, Nuñez de Balboa se ha convertido en un símbolo ya, pero no pasa nada porque esa concentración o esa manifestación se extienda por más zonas de forma que consigamos que esa densidad en la concentración sea lo suficiente como para que no nos contagiemos, que se mantenga una distancia entre persona y persona de dos metros, además de que se va a conseguir una fotografía porque a fin de cuentas las manifestaciones, este tipo de movimientos, lo que buscan es una imagen de rechazo, la imagen va a ser más potente, entonces yo lo que le pediría a la gente es que no se concentre en determinadas zonas, que ejerza ese derecho de manifestación, pero que no olvide que esto es una enfermedad muy peligrosa, muy letal, que se está llevando a gente por delante por todas partes y que eso lo tenemos que combatir entre todos, básicamente además porque el gobierno no nos va a proteger absolutamente de nada, entonces yo lo que pediría es que lo de Núñez de Balboa está muy bien como símbolo, pero tienes muchas más calles, de hecho en Venezuela instauró un sistema que puede ser una muy buena opción y es que la gente bajaba aprovechando ese momento del paseo y en la zona, en la zona suya, en su portal, hacía las caceroladas, oye, si conseguimos que toda España haga sonar las cacuelas y no solamente una zona, para empezar conseguiremos que ese botarate de Gabriel Rufián, esa persona que en el año 2016 entró con 7.000 euros al Congreso y en estos momentos disfruta de un sueldo de más de 85.000 euros gracias a no hacer nada multiplicado por soy diputado, pues esta persona tenga que dejar de decir esa majadería de que es que cualquier persona que protesta contra Pedro Sánchez es un pijo que no tiene campo de golf al que ir, bueno, yo entiendo que él piense así porque él es un vago consumado, pero el resto de personas lo que queremos es lo mejor para nuestro país, pues si conseguimos que esa concentración esté diversificada por toda España vamos a conseguir más efecto, más impacto, más demostración de que asumimos el estado de alarma porque somos personas cívicas pero ejercemos nuestro derecho de manifestación y de crítica al gobierno pero además tendremos más seguridad sanitaria. Pues a ver si aprendemos a manifestarnos manteniendo las distancias. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte Javier y a todo el público. Hasta luego, un saludo.